madre mía menudo añito de cine se está quedando esto lo digo completamente en serio se está quedando un 2024 de cine muy potente va a ser muy complicado a finales de año cuando tenga que subir el famoso ranking de mejores películas de este año y las que quedan por estrenarse que son meramente potentes porque ha llegado de substance la sustancia y me ha dejado me ha dejado vamos con la cara descompuesta he subido mi mítica reacción a redes sociales de he visto siempre que hay películas muy esperadas y demás subo a mi twitter y a mi instagram he visto y se me ha quedado la cara que se me ha quedado literal que os estaré poniendo porque vamos ir después bueno después de cenar no ir antes de cenar porque podéis vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos sin duda titulares ante una de las mejores películas del año que ya es decir porque este año hemos tenido muy buenas películas y muchos películones estamos ante una de las películas con una propuesta más original del año estamos ante uno de los guiones más fascinantes del año y estamos ante una de las películas de dúo interpretativo más fuertes del año es muy posible que demi moore y margaret cuali estén nominadas vamos yo las nominaría de las interpretaciones que he visto en este año y estamos sin ningún tipo de duda ante una de las películas mejor dirigidas del año y también es decir para mí estaría dune a nivel dirección long legs también está muy bien dirigida el conde monte cristo pero esta película me ha recordado de hecho mucho la dirección a la famosa requiem for a dream de aronofsky que es esa dirección donde usa el montaje los primeros planos montajes rápidos para ver cómo los protagonistas consumen estas las drogas y demás y cómo les afecta y aquí claro aquí está la sustancia que hace que los personajes tengan reacciones tengan partes psicológicas tengan reacciones físicas de hecho esta película vive bebe del cine de carpenter en cierta parte sobre todo y es una película con unos efectos prácticos y de maquillaje y son un escándalo de nuevo repito esta película en maquillaje tiene que estar nominada o ganarla pero de lejísimos me ha flipado la sustancia es una de las películas y una de las experiencias más grotescas viscerales gores y salvajes de este año pero ha habido otras cosas los digo sobre todo su acto final creo que siendo un buen final siendo un buen acto final creo que deja un poco que desear también en diversos aspectos que luego comentaremos pero que desde luego para todo lo que se había hablado de esta película es para tanto si es para tanto es una grandísima película un body horror de terror drama con una crítica social increíble dicho esto muy buenas cinefilos y cinefilas que tal como estáis bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a sito cinema y si te gustan el cine las series este es vuestro canal lo primero de todo muchísimas gracias a todos por el inmenso apoyo que me estáis dando lo agradezco de corazón porque estamos en un momento increíble estamos creciendo muchísimo en todas mis redes sociales y sobre todo también incluso en mi canal de youtube últimamente y os aviso a todos y lo digo ya de primeras porque me hace mucha ilusión que voy a hacer un artículo de esta película lo merece voy a hacer un artículo ya sabéis que actualmente estoy colaborando con un medio donde hago artículos críticas de películas noticias y demás y voy a trabajar este fin de semana y estos días para la semana que viene subir un artículo hablando con plenos detalles de esta peli dicho esto película dirigida por caroline fargett que es una directora que hizo la película revenge que yo no he visto en este caso y una película que está dirigida por ella y guionizada por ella película la que tenemos un dúo protagonista de mi amor la mítica de mi amor carrera ejemplar sobra que lo diga en uno de los mejores papeles de su carrera lo digo así y otro de los mejores papeles de margaret cual y una de las actrices jóvenes con más talento de la actual industria brutal esta chica elige los proyectos de una manera fascinante y tenemos a dennis white actor ya veterano mítico también lo vimos en el día del mañana en traffic en freqüence en fin actor que también hace aquí un gran papel que es no el villano pero de hecho luego hablaremos de ese personaje que me ha gustado pero creo que se repite mucho el mensaje vamos a ver es complicado hablar de esta película lo primero la recomiendo por supuesto que la recomiendo lo segundo obviamente si sois muy frágiles a la hora de ver vamos a decir gore a ver en la película es gore vale la película es bastante gore la famosa escena que es la del póster no es ningún spoiler no es la más alta no es la más no es la escena que vais a decir ostras no 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 lo es vale esa escena da su cosa y demás hay cosidos se ven en el póster repito no voy a hacer spoilers tranquilos pero hay otras escenas que obviamente no se ven y en los trailers que son mucho más salvajemente gore aparte es un gore con significado y sobre todo tenemos deformaciones físicas tenemos físicamente es una película que causa rechazo que porque está muy bien hecha y la dirección te sumerge con unos efectos de sonido con unos efectos en el montaje con unos unos toques musicales la banda más que banda sonora es los compases musicales que se usan en determinados momentos para sumergirte en la escena y hace que se te ponga la piel de gallina o sea es muy fuerte para mí decir que con una película de terror body horror se me ha puesto la piel de gallina y se me ha puesto la piel de gallina es increíble esto en este aspecto es decir que que chapó entonces obviamente si sois frágiles como espectadores en el aspecto de os puede afectar estas cosas no puede sobrepasar os pasa lo mal yo por ejemplo a mi padre sé que esta peli no le gustaría no es de su estilo y no sé si lo pasaría bien viéndola entonces claro lo aviso por eso pero esta película nos cuenta la historia de la personaje de demi moore que se me recuerdo se llama elisabeth que digamos en resumidas cuentas es como una actriz muy famosa sobre todo en televisión y sobre todo a nivel cara al público no era como la mujer idílica pero como toda actriz y como todas las personas como a mí me tocará el día de mañana pues nos vamos haciendo mayores y empezamos a tener esos complejos físicos de mansal y arrugas ya no soy la de antes no soy ese arquetipo de chica guapa joven que todo el mundo quiere y de hecho el personaje de dennis white que es como el líder de un programa de televisión vale es como pues empieza a decir en ella bueno te tienes que jubilar yo tengo que ver chicas nuevas y demás tengo que coger carne fresca por así decirlo de hecho literalmente creo que la película lo dice así entonces de mi burro se empieza a ver acomplejada no de barrio otra chica me va a sustituir y yo ya quedo en el olvido y al paro y me hago vieja y no me veo igual físicamente empieza a tener esa obsesión que la lleva al punto de intentar buscar remedios para poder cambiar su vida en este aspecto hasta que le llega una sustancia vale por favor por favor es que si no nos puedo hablar de la película no consideréis esto spoiler por favor confiar en lo que os digo que os estoy contando menos de la base de la película de hecho menos que la propia sinopsis que lees pero es que si no no puedo hablaros de la película confiar en mí voy a contar apenas los 10 primeros minutos y ni eso o sea la 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 idea para que sabéis que vais a ver hasta ahí vale entonces hay una sustancia y esa sustancia con esa inquietud que tiene la protagonista le da una posible solución hasta ahí puedo ver porque la posible solución lo que es la sustancia lo que hace la sustancia y demás lo tenéis que descubrir y aquí entra el juego el personaje de margaret cual y entonces estamos ante una película que de hecho me recuerda un poco y lo voy a explicar lo decía mi hermano y daba razón y crea su propio universo sus propias leyes su propio incluso en sus propias leyes su propio universo y su propia narrativa dentro de ese universo las propias normas y esto recuerda un poco al juego del calamar y diréis ostras como que el juego del calamar porque el juego del calamar acordaros que el protagonista y si no habéis visto la serie no pasa nada pues hay unas reglas hay unas cosas que tiene que hacer y hay un comunicado y se intercomunica de una manera diferente o por ejemplo la serie severance no que crea su propio universo de dualidad de hecho aquí claramente la película hay una dualidad que son las dos protagonistas que son meramente importantes y la película que era sus propios su propio camino en ella vale o sea es una película en este aspecto única inigualable o sea la película con la que no puedes decir es que esta peli no esta peli es única de hecho es única pero me ha gustado mucho que hay claras referencias a otras películas hay una clara referencia de un pasillo al resplandor que es obvia y clarísima hay una referencia vastísima american beauty la mítica american beauty hay una referencia clarísima a carrie que tiene que ver con el acto final y hay otra grandísima grandísima referencia del cine de carpenter por todos lados y como digo esto entonces ya os digo que la película va de menos a más va siendo grotesca cada vez más aumentando el grotismo no sé si me inventan la palabra pero igual aumentando el gore la visceralidad la puesta escénica en los momentos la sangre y demás y por supuesto la película también en eso falla en eso falla por hablar de eso falla porque hay momentos esto por ejemplo recuerda la película babylon que me encanta que defiendo que me encanta joya cinematográfica de amin chasel babylon tiene para mí un pedazo de final pero creo que el final es demasiado excesivo porque se repite y es como va a terminar no termina va a terminar no termina y aquí le pasa eso creo que la película fácilmente le sobran 15 20 minutos fácilmente para lo que la película te quiere contar o 15 minutos vamos a decir y creo que al final siendo muy bueno siendo muy autoral dejando claro el mensaje comete tres errores se alarga demasiado repite el mensaje hasta volverse cansino e incluso hay escenas demasiado alargadas que terminan agotando al espectador y eso hace que el espectador pierda el mismo impacto y eso a mí de la película más falla repito no es un mal final es un buen final pero me da pena porque se podía haber quedado en un final infinitamente más redondo que para mí hubiera aumentado bastante a la película por otra parte otro problema que tengo con la película es el personaje de mi muro que creo que está muy bien narrativamente construido desarrollado pero creo que hay un momento de la peli que para mí sufre una brusquedad de cambio que está justificada pero es un cambio tan brusco a un nivel tan extremo que se me hacía un poco raro experimentar a este personaje y me causaba incluso algo de confusión vale y luego por añadir otro pero de la peli tiene que ver con el personaje de niscuay vale yo entiendo que no voy a entrar aquí si la película es feminista si no es feminista y en estas cosas aunque claramente es una película que tiene claros mensajes que se ven que no lastran son buenos y positivos en una película vais a ver en todo su esplendor a de nimur y a margaret cual y os aviso ya físicamente una película que tiene muy buenos planos pero el personaje de niscuay es verdad que hay un momento la peli que molesta porque hay ya un prototipo que digo bueno aquí la película creo que no me molesta creo que está bien metido pero creo que también excede ese mensaje que ya hemos pillado que vuelve a excederse este aspecto así que eso sería las cositas malas de la peli o las cositas que no me han terminado de convencer pero el resto me ha parecido soberbio el uso de la dirección primeros planos montaje rápido efectos de sonido completamente alocados película que sabe llevarte como espectador que sabe sumergirte en una atmósfera que es fría o sea al final los escenarios son prácticamente una casa una casa que está muy bien pensada una casa típica de rico con un fondo típica de hollywood con un pasillo curva y luego hay una escena muy de bricolaje que me ha hecho gracia pero bueno se deja pasar que nadie ha visto la película me entenderá pero la película en sí mismo consigue estar en prácticamente 33 escenarios la casa cierta habitación y un escenario de baile e incluso en el propio baile que tú dices bueno un baile aquí el típico baile de programa de televisión pues el baile está también dirigido los planos margaret cual y dando todo su físico como se estira las piernas como lo da todo sensualmente la boca la sonrisa margaret cual está espectacular física e interpretativamente en todos los aspectos incluso la propia de mi amor que ya debimos nada más empezar la película la basado vais a ver cómo baila cómo está en el programa de televisión y lo da absolutamente todo hecho el personaje de mi amor creo que interpretativamente es más complicado que el de margaret porque de mi amor bueno ya veréis todo lo que sufre y bueno el final de la peli es una auténtica locura hay momentos en los que puedes retirar la mirada de lo que estás viendo en pantalla o sea no lo digo exageradamente y no lo digo porque sea mega gore o por lo desagradable que es es por lo grotesco y rechazable que es la propia imagen el mal rollo que te da la ansiedad que te puede generar vale entonces es una película que causa eso que causa monstruosidad interna como espectador pero todo está explicado e inajustificado hacia una narrativa y obviamente la película nos habla de la vejez de que mucha gente no acepta la vejez esa crítica social de los estereotipos de a día de hoy de que las mujeres tienen que ser perfectas tienen que tener el labio perfecto tienen que ser chicas súper guapas y no pueden envejecer no que esto también lo podríamos llevar a los hombres perfectamente pero en este caso las protagonistas son femeninas entonces la película tiene claras críticas sociales de hecho hay una escena con demi moore que se maquilla no es ningún español importante tranquilo se maquilla 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 no se ve bien no se ve bien no se ve bien hasta que al punto de la obsesión al final coge y se echa a llorar vale por contaros una escena para meter los ganas como diciendo es que no me veo bien no me veo bien no me veo bien tengo tanta edad y encima de inmigores que está guapísima no sé cuántos años tiene que lo que tiene no sé y tiene no sé cuándo se nos tendrá de inmigores cuando se nos tiene inmigores o sea del 60 y algo tiene si 60 50 y pico pero tiene y está guapísima no entonces un gran acierto que usen aquí a demi moore y luego la película aparte el cómo usa el terror psicológico porque terror psicológico es una película que es un drama tiene una parte de ciencia ficción clarísima es terror psicológico más que terror y es body horror en toda regla es una mezcla que queda a la perfección incluso en una en unas partes hay comedia negra muy comedia negra y es una película que no va a dejaros indiferentes de eso estoy convencido pero a nadie de los espectadores hay muy posible que la gente entre más en el juego o haya gente que entre menos yo he entrado bastante en el juego a excepción de las cosas que he dicho que no me han terminado de convencer pero sin duda es una de esas películas que aparte algo realmente muy positivo también es que con el paso del tiempo va a envejecer muy bien porque es una película que ha usado un montón de efectos prácticos ufx habrá usado muy poco par de toques y demás pero los efectos prácticos y la propia crítica hay una estrella famosa de hollywood ahí lo dejo y el plano tanto el plano inicial como cierto plano que no voy a deciros es absolutamente increíble y se ha quedado un final muy de autor aunque no me ha terminado de convencer por lo que os he dicho y es una película que habla de un problema que exista el día de hoy en cierta parte social y me parece muy interesante cómo lo ha tratado aunque lo lleve al extremismo porque se entiende ese mensaje y desde luego es un viaje agónico también sufre esa agonía con 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 el dúo interpretativo con margaret cual y con demi moore hay partes en las que físicamente se caen trozos del cuerpo y dices ostras y está muy bien hecho hay un realismo hay agujas muchos pinchazos si sois muy anti agujas ostras cuidado hay partes grotescas de heridas abiertas putrefactas donde vas a ver cómo se inyecta la aguja y se escucha el efecto sonido como la directora hace que la escena pueda parecer sencilla pero con el elemento de dirección del primer plano herida putrefacta ponemos sonido brusco y efecto musical brusco y el impacto no es el mismo y esto lo hace mucho en muchas escenas y en un uso de la dirección que me ha parecido soberbio estamos hablando como he dicho al principio de una de las mejores películas del año dirigidas sin ninguna duda y eso es muy difícil porque el nivel era muy alto increíble de verdad increíble y la fotografía estando interna aunque más que la fotografía ha brillado que es buena creo que el uso de los planos para hablar es fascinante y el uso de cómo rota la cámara en determinados momentos de la película narrativamente que te pueden causar rechazo hace que envuelvas al espectador en lo que estás viendo por muy grotesco que sea o por muy suave que sea porque partes más suaves y partes absolutamente grotescas llevadas al extremo así que esto lo que os puedo decir la sustancia es muy posible no lo sé tengo ganas no os prometo nada que me plantea hacer un debate de la peli es posible no os prometo nada lo que si os prometo es un artículo que haré sí o sí este vídeo por supuesto con todo mi cariño y yo creo que con 17 minutos hablando de esta película se ha quedado claro no son de la poner en el ranking ya en su momento lo haré mi nota sería entre el 8 8 y medio me encantaré creo más por el 8 y medio y las cosas que no me han gustado han sido eso vale así que bueno lo dicho espero que os ha gustado mi crítica si sois nuevos os invito a suscribir a dejar un buen like decirme qué os ha parecido a vosotros la película seguirme en twitter sito cinema instagram sito cine y atentos al artículo que haré la próxima semana gracias por vuestro apoyo que estamos un momento increíble pegarle un ojo al canal que hemos subido muchos vídeos y atentos estos días que seguirán habiendo vídeos que ha habido varios estrenos muy importantes acordaros que subí la crítica de wild robot y hasta la próxima un abrazo chao